Muy buenas chavales, soy Cramelo y hoy estamos en Rainbow Sixage Y hoy vamos a ver todos los easter eggs de este nuevo evento de Halloween Empezando en este caso por las tumbas que hay nada más al ir por el respawn De los atacantes hacia la derecha Tenemos 5, las cuales son de los 5 personajes en defensa que podemos elegir Lo tengo todo aquí apuntado, ¿vale? Así que no preocuparse Esta es la elección y dice El café y los calcetines no fueron suficientes Tenemos por aquí también la de Smove que dice Mordió más de lo que pudo masticar Esto está obviamente... Relacionado con su muerte, ¿vale? O con este caso, con cómo está él físicamente actualmente Es decir, en este caso mordió más de lo que pudo... Bueno, morder o masticar Por aquí tenemos a Capkan Que en este caso no sé exactamente qué es lo que pone Porque he intentado traducir esta palabra que pone aquí Lurf, pero no tengo ni idea Pone Capkan, máximo no sé qué Nivel alcanzado Sinceramente no tengo ni idea Así que si se ve qué significa esto en Lurf Ponedlo en los comentarios, ¿vale? Lo quedaré como un comentario fijado Por aquí tenemos a Fros En este caso dice Su molde de sonrisa te dejaría sin aliento Al menos esto es lo que he podido traducir, ¿vale? Ya sabes que era esta tipografía bastante complicadilla, la verdad Y por último tenemos a Ella Ella Bosax Que dice Su hermana finalmente se metió bajo su piel ¿Por qué? Ya sabéis que, bueno El atuendo o skin de Ella en este caso en Halloween Es como si fuera a piezas con la piel quitada ¿Por qué? Porque parece ser que tiene la piel de su hermana Ya que dice aquí que su hermana finalmente se metió en su piel Bastante extraño sinceramente Pero bueno, aprovechamos este pequeño momento Para deciros que tenemos un sorteo abierto En este caso de 70 euros en créditos R6 Tal cual, lo tenéis abajo en la descripción Totalmente gratis participar Y en fin Seguimos con la casa encantada O el castillo encantado Como veis, vemos tanto a Doc Pareciendo como enloquecido, endemoniado ¿Por qué? Porque en este caso Doc es el doctor En este caso el doctor es el que ha criado a todos Es el creador De ahí ese nombre de skin Y como vemos por aquí abajo está Bandit Bandit tan una silla eléctrica Bueno, en este caso Holy shit Esto pasa por no poner un modo personalizado Para estar tranquilamente Que viene aquí un martillero ¡Pumba! Y te castiga Como iba diciendo Tenemos aquí al creador Y es el padre de todos los monstruos Que tenemos aquí Es Frankenstein en este caso Vale, Bandit en este caso está como atormentado Está padeciendo su castigo ¿Por qué? Ya sabemos que Bandit es un personaje en el mal corriente Pero este doctor lo ha torturado Lo ha transformado Para que esté a su imagen y semejanza O al menos como él quiera Como veis, todos son monstruos Y hay dibujos de sus maquiavélicas maldades Por todo el mapa Como veis, pone bastante cositas Como por ejemplo Que cortar Donde enchufar Que es lo que hacer Él se denomina el creador El padre de todos estos monstruos Como hemos visto fuera en la calle Solo hemos visto 5 tumbas Aunque había 2 más Sin embargo esas 2 estaban vacías ¿Por qué? Puede ser que aún no hubiera acabado con Bandit Puede ser que entre sus manos Hubiese alguna Otra joven víctima presente Prueba de ello es todo el mecanismo que tiene En esta pequeña cárcel de muertos Ya que constantemente Como estáis viendo Caen relámpagos Rayos Es decir Hay demasiada electricidad Veniendo hacia este edificio ¿Por qué? Obviamente por obra del creador Del doctor Aquí podríamos tener A una de las séptimas Víctimas Vemos una persona Que está viva O al menos De momento ¿Por qué? Como ya sabíamos Hay 7 tumbas fuera Pero solamente 5 de ellas están Ocupadas Entre comillas ¿Vale? Teníamos por aquí A 3 de ellos Otras 2 Pero aquí Las tumbas están en blanco ¿Por qué? Aún tendrían que experimentar Con Bandit Y con esa séptima persona Incluso vemos Que hay gente encerrada O tapiada detrás de paredes ¿Vale? Como podemos ver justo por aquí Y además Parecen ser que están vivas ¿Vale? O al menos Más o menos ¿Vale? Porque no están del todo Vivas Ya que tienen bastante pinta De ser unos no muertos Que flipan De ahí Que hayan venido Los cazamonstruos Los cazavampiros ¿Quién? Si nos fijamos En la bandera Que tiene este acechador Este matamonstruos En su brazalete Podemos ver Que es la bandera De Transilvania El hogar Por ejemplo Del conde Drácula Cada vez que rompemos Una pared Salen desde murciélagos A arañas Podrían salir A ver Ahí lo tenemos No sé yo Si son arañas O que demonios es esto Pero creo que son cucarachas En el respawn De los atacantes Podemos ver En este caso Que las gárgolas Nos vomitan ¿Por qué? Podría ser Presa o aliados En este caso De los monstruos Que casualmente Solo nos lo tiran Si somos los atacantes Es decir Los matamonstruos Los asesinos O cazadores Porque os dais cuenta Solo cuando nos acercamos Nos tiran Esa pequeña Bava O como queráis llamarlo También tenemos Relojes repartidos Por todo el mapa Y aunque la mayoría Están rotos ¿Vale? Están sin las agujitas Los que encontramos Con aguja Como veis Van marcha atrás Porque igual Hemos retrocedido En el tiempo Estamos en la época En la que Realmente los monstruos Existían Estaban estos Van Helsing Sueltos Cazando monstruos De este estilo Y ya como últimas Mi gente Ya casi un evento Bastante guay A nivel de easter egg Tampoco hay cosas Tan ocultas Como para que podamos Enseñarlas Son todos demasiado visibles Como por ejemplo Sangre por todas las paredes Hay fantasmas En todas las puertas O ventanas O sea Actualmente en todos sitios Hay muchísimos cuadros Como por ejemplo Tenemos todo por aquí Hay desde gatos Parece ser un castillo Puede ser el de Drácula ¿Con de Drácula? No lo sé Por aquí vemos a alguien Mira donde va el tío Hasta luego amigo En fin Podremos ver también un vampiro Algo que parece ser aquí También un No sé Un vampiro No lo sé La verdad La verdad es que En si el evento Ha estado bastante guay Mira donde va el tío Hala que chulo Hay obviamente también Ritos satánicos ¿Vale? De estos de ritos de sangre La verdad es que Como evento ha sido Uno bastante chulo Eso sí Hay cosas que no comprendo Igual no sé Se me escapan un poco A la vista Como por ejemplo Porque el mejor personaje Para este juego Para cazar a estos monstruos Es uno que detecta Digamos los latidos Se supone que están muertos ¿No? A los que buscan Pero sin embargo no es así Vale no sé Como he dicho Tenemos por aquí Relojes Pero en este caso Están rotos La verdad Ha estado bastante guay El evento Hay muchísimas cruces Aunque no suelen ser Tan llamativas Como por ejemplo La sangre El tema de todo destrozado Todo contra arañas No sé Es como que todo Ha retrocedido en el tiempo En fin Vamos a ir sacando por aquí Este vídeo Sé que ha sido un vídeo Bastante cortito Pero bueno Lo he dicho Como evento bastante chulo Había bastantes cosas Que enseñar En este caso Han hecho unos pequeños Instagram Diciendo cosas De las personas Que hay aquí La verdad Ha estado todo bastante guay Tenemos aquí al señor Que en este caso Pues está simplemente aquí La verdad Está bastante guay Así que como se trata De un evento de Halloween Vamos a disfrutarlo Como mejor podamos Vamos a intentar hacer Alguna que otra partida interesante Alguna que otra ronda interesante Creo que ya vienen por aquí Ya empiezan a venir Los malditos lions Que me dejéis ya Hostias Por cierto Todos los espejos De este mapa Están rotos ¿Por qué? Suelen ser un símbolo De mala suerte Pero ¿Por qué están todos rotos? No lo entiendo Este piano por ejemplo Se pone a tocar Cuando hay gente cerca O cuando hay muertos cerca De verdad Vaya están allí Compañero Comaselo Mira el eso ya se ha puesto invisible Para la gente que no lo sepa Por si está viendo este evento En un futuro ¿Vale? Los defensoros Lo único que pueden hacer Es esconderse O ser invisibles ¿Vale? Amigo Sálvese 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 Corre Corre Bueno En este caso Como estáis viendo Cuando nos ponemos invisibles Pues corremos un montonazo Aunque sí que es cierto Que la ventaja tiene Corre 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 Que viene Que viene Lo que podemos hacer Normalmente como atacantes Como defensores Es correr Corre Corre Estoy muerto Estoy muy muerto Tío Es bastante complicado Como defensor La verdad Si vas por libre Y estás en todo el medio De la nada Pues estás muerto Ahora bien Como seas atacante Vas a pegar palos Y martillazos Y... Mangualazos No sé Los que tienen mangual Quedan Porrazos también En fin Aquí lo que toca es Matar a los monstruos Quedan Cinco Y van a morir Son nuestros Vale Están todos Por lo que vemos En la parte de arriba Corre compañero Corre Vamos a matar a esas bestias Es ya la única forma Que tienen de matarnos En este caso Es con sus trampas Con sus dispositivos No sé si Aquí han reforzado No Hola Opa Vale Cuidado con las trampitas De aquí Vale Están aquí Están aquí Compañero Están todos aquí metidos Esto va a ser muy fácil Vale compañero Vale Uno Dos Y... Vale Aquí hay una trampita Rompida Uy Me han tirado por el gas Amigos Son todos vuestros Mátenlo Mátenlo Amigos Sálvenme No podrán con nosotros Estas bestias pardas Aunque de ser así Sinceramente me gusta más El bando defensor Porque es el que tiene más intriga Vale El tema de que puedas No sé Tener esa adrenalina detrás Con el asesino detrás tuya No sé Es bastante Está bastante guay Sinceramente Vale Ya vienen aquí Es el lío Ahí salvaje El peor obviamente es Pulse Vale Porque obviamente te detectan Todos lados Aunque estés quieto Vale Vamos a tapar Todas las entradas Aunque realmente Como son sledge Son todos sledge Pueden romper todo Súper rápido Vale Ya vienen por allí Cuidado Mala Hemos muerto O sea Hemos matado a uno Toma Toma Por saco bro Vale Lleguemos a uno Vale Acabamos de escapar Por aquí Perfecto ¿Me está escuchando ese? No Perfecto Vamos a quedar por aquí Vale Fuck Fuck He gastado esto Sin que me viese Me cago en la leche Corre bro Corre Corre Uf De mirar que tu 60 segundos Tenemos que escapar Amigos Tenemos que escapar Por favor Que no me vean La técnica maestra Me habrá visto Vale Quedan apenas 35 segundos Es el final Hermanos Pase lo que pase Me ha encantado Hemos tirado uno Eso está más que perfecto Me ha encantado este evento Vale Lo he dicho Me ha encantado el tema De que haya tantas cosas diferentes Que hayan remodelado Por completo Un mapa entero Vale Que sí Que es el mapa De parque de atracciones Pero está Está chulo Está como debería haber sido Siempre un parque de atracciones Temático Pero todo en ruinas Todo En demonizado Demonizado En demon En fin Que está hecho una mierda En fin Vamos a ganar Supongo Uy Se están chivando No chivéis Ah no Está diciendo el otro Que Que vamos a ganar Mi gente Vamos a ganar Así que nada Para despedir de este vídeo Vamos a dejar En este caso Casi amigo Casi La final En este caso De El MVP De los personajes Ay dios mío Sobrevivir Está mucho más guapo Que atacar Sinceramente Porque sobrevivir Tienes que mantener Los nervios Pensar con mucha cabeza Y mirad que guapo está esto Vale Y esto es a lo que me refiero Con el tema Del doctor Del creador Que él es el que Mata y resucita Y vuelve a matar A sus monstruos Bueno que tengas En fin Un placer Un buen ser ese Y nada Espero que os haya gustado Un poquito todo esto Esto lo he hecho De una manera Un tanto diferente Un poco más rápida Un poco más fluida Pero bueno Un placer Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Hidden within a dark castle Lives a man Whose strange experiments Have unleashed Unspeakable horrors Now Within these walls Roan creatures More shocking More brutal And more terrifying Than the human mind Can comprehend For each hammer For each hammer There is a trap And for each trap There is only death This fall Five monsters Five hunters One endless night of horror Welcome To the doctor's curse One crazy night Of debauchery And damnation I want to meet It's alright Come on It's like